Póker Sports Radio Este bloque es auspiciado por Cacilo Puerto Madero Cuarto y último bloque, amigos de Póker Sports Radio Estábamos hablando con Gabriel Mea, que nos estaba contando la mesa final De 20.500, doblándonos y jugando, nos vamos a 310, 320.000 Cuarto mesa final, ¿cómo se desarrolla la mesa final? Y la mesa final, bueno, se va a 1 décimo, yo creo que saco Oden Minogue, creo que es Sí, Oden Minogue Se va a noveno, lo saco yo, con mucho tuje Estoy acostumbrado Claro Hay alguien que se ríe por ahí atrás porque Par de nueve contra par de res, he jugado y me vuela el nuevo en el flop Y lo saqué, un gran amigo Son cosas que pasan, ¿no? Sí La tenemos al señor Fernando Suárez aquí en nuestros estudios Yo creo que uno puede saber mucho de Póker, pero si no tenés suerte es muy difícil llegar ¿Cuánto hay de suerte y cuánto habilidad? Yo creo que hay un 30, 35% de suerte, pero si no tenés ese porcentaje, por más buen jugador que seas, creo que no ganás un torneo porque cualquiera puede llegar Si he llegado yo a tres o cuatro mesas finales en tres meses, que no tengo mucha experiencia, digamos, en este juego Porque reconozco que hay jugadores que juego mucho cash y más los chicos nuevos de internet Y bancárselo en las mesas es terrible, son muy agresivos Pero creo que tenés que tener un porcentaje de suerte, si no es imposible ganar un torneo o meter una mesa final grande En ese torneo es el que salí cuarto, que es el de 5K En ese salgo cuarto Y ahora en el último cap, sexto ¿Qué es más importante? ¿El cuarto puesto de un Madero de 5K o el sexto del cap? Teniendo en cuenta la magnitud que está teniendo el circuito argentino de Póker Yo creo que el sexto puesto por la cantidad de jugadores, 295 jugadores, si mal no recuerdo, casi 300 jugadores Entonces, un sexto puesto para mí es muy meritorio Puede venir un cuarto del 5K anterior Y reitero, siempre juego en Madero, no soy de jugar torneo fuera del barco por ahora Meter las dos mesas finales seguidas y meter un cap, un sexto puesto, para mí ya era una satisfacción Me hubiese gustado meter el primero, obviamente Ahora, no solo ganás, sino que empezaste a bancar gente que también gana ¿Cómo fue tu faceta de banquero? Bueno, no ¿Llegaste como el trébol de cuatro hojas para alguien? Yo el otro día lo cargaba, por ejemplo, al flacopano Digo, lo que toco yo se convierte en oro Porque, sí, llevé un jugador que para mí me encanta como juega Y bueno, le hice una propuesta Ya lo tenía pensado y lo llevo a Puntal Este Le hice una muy buena propuesta, creo que no se la van a poder mejorar Le digo, tenés que meter un torneo, no mesas finales, porque te veo en muchas mesas finales pero nunca te veo primero Digo, y yo, aparte es un buen PIB Te veo bancar en Erlar, te banco todos los torneos, los paralelos también Jugamos todos Viajábamos y era el papá Hasta el cochecito, el 2-0 kilómetros, el 1-1 para él Pero también cabe destacar que es especial ese tipo de actos que hiciste porque no te dedicas a... No, no, no Y no pienso dedicarme tampoco Y no te dedicas, exacto Porque uno ya después empieza a recibir llamados Por eso, no lo llame que no quiere Ok, quedó claro Es una cosa especial con un jugador O con dos, no más Bueno, y se da que metió los últimos dos Metió el satélite, o sea, ya ahorramos 2.500 dólares Mete el satélite para el evento principal Bueno, ninguno de los dos llegó a nada Jugamos todos los paralelos Jugamos el de... salimos corriendo Jugamos el del Corran también Volvemos corriendo al del Mantra Jugamos el otro del Mantra Jugamos todos los torneos El anteúltimo, metemos mesa fina los dos Padre e hijo Sí, metemos mesa fina los dos Y en un jugado está Matías Ruxi Otro jugador no lo conozco Creo que era un jugador Y yo, bueno, elimino a los jugadores y quedamos 5 El 80%, ahí estuve, muy burro El 80% de las fichas las tenemos entre Cristian Zare y yo Muchacho en cuestión, ¿no? No vamos a decir nada de colusionar, por el amor de Dios No, 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 escuche, que escuche Porque yo, justo cuando usted estaba ahí realizando algunas cosas Me terminó contando que... Creo que me mandé... Teníamos que haber pegado el 1 y 2 con esta que teníamos ambos Más si yo voy a un porcentaje, más mi ganancia Es muy estúpido haberme jugado contra el Cristian Zare ¿Qué hizo? Se jugó contra el señor Cristian Zare y lo echó el señor Cristian Zare al señor Claro, manda 7000, Zare dice jugado, digo par de jota Y ya se me transformó en vicio Digo par de jota Y atrás de los anteojitos, viste, de que no le puedo ver los ojos Había rayitos, como diciendo ¿Qué estás haciendo? Y me miré, entusiasmado Él quería meter un primero, sí o sí, porque estaba loco por meter un primer puesto Y le hago... y bueno, pago ¿Tenés par de haces, Gaby? No ¿Par de reyes? No Y ya lo veo que se tiró así para atrás y que ya está, dijo Estoy vuelto a par de jota, par de damas No voló nada y se queda con toda la torta Y los otros jugadores habrán demorado en salirlo Si, este es un gas en una canasta de mil La parte de lo que le pasó al pobre Cristian por la cabeza ¿Ahora cómo vuelvo a Buenos Aires? ¿En verdad cómo le digo? ¿Dónde duermo? El tema es que... Si, lo che, ¿dónde duermo? El tema es que... Pero bueno, la burrada no tenía que haber pagado La burrada fue mía No tenía que haber intentado ni sacarlo Ni yo salir Teníamos que haber quedado en el GESAP Bueno, pero lo importante es este empujón, se podría decir ¿No? Para que pueda conseguir los torneos Después fue el último torneo, el GESAP Este, junto con Fernando Azualla y con Testatonda Fernando lo tuvo a punto de quebrar Y yo que hice, agarré y digo Bueno, me voy porque para colmo los dos amigos No digo, no, no cincho por ninguno Por más que tenía mi platita colocada ahí Yo agarré el autito y me fui por el Conrad Ahí me fui con Bartolo Yo vi un par de pasajeros más que tenía él Salió el chanter Dos veteranos que me venían Se fueron con la copa y todo Este, me voy al corredor Y bueno, al rato me llama Cristian Que había ganado el torneo Y yo lo podía creer porque estaba muy mal Fernando lo tenía a mal traer Claro Pero se quedó por suerte con el torneo Pensé que era de Fer y bueno, no se lo dio Y te digo que apreciándolo Si lo hubiese ganado él Me ponía contento porque De la misma manera Honestamente, honestamente Para ir finalizando, Gabriel Tenemos unas fotos que nos gustaría saber ¿Qué opinás? No tiene nada que ver con el póker Sino como ciudadano Como parte de nuestro país Argentino Vamos a la primera foto Es un poco polémica por la barrera que hay, ¿no? Dos policías ahí Y el paro de subtes A mí me tiene la... Le voy a traer plato No espanto Un verdadero espanto Porque me la fumo yo Un espanto Fúmesela No sé, si tengo que hablar te digo que voy preso No, no, no Como... Por encima, ¿no? Lo que... Estoy puteando Porque creo que para en cierta forma Y hace un despilote en la ciudad que es terrible Vos calculá que a mí... Bueno, el otro día fui a Madero a jugar y tardé... Yo estoy a 10 minutos Y tuve una hora para llegar Yo tardo dos en llegar hasta acá cuando tardo 40 Entonces vos calculá... Bueno, nosotros vamos a jugar distinto Pero el que tiene que ir a laburar realmente Que no llega Yo tengo empleados y bueno Me llegaron tarde y me avisaban por mensaje No hay nada que hacer aparte, ¿no? Ante esa situación Aparte el que tiene un negocio Ya se para la cosa O el que tiene una empresa Este... Se complica Yo creo que rompe bastante los pinotos Como vos decís Vamos a ir a la próxima foto Este hecho que se ha consumado en un país vecino ¿No? Donde Moria Kazan la ha pasado joya en Paraguay Eso es lo que dicen un poco Metido Garbellano también Qué caripela, ¿no? ¿La de Moria o la del muchacho de atrás? La de los dos Son parecidos Sí Ahora parece que hay videos Donde comprometen más La postura de Moria Kazan ¿En serio? Así parece Ah, no, no sabía el tema Un hurto lo hace cualquier ¿Usted dice? Se quedó sin palabras La joya de la corona No sé No creo que le haga falta No Para mí es un poco De show De show Prensa No creo que le haga falta Este... Es el... Me reservo la opinión Por ahí de la compañía Que tiene la señora Me gusta Bien, pero... No creo que le haga falta Es más prensa Parece que está con el señor Marcelo Hugo ¿Sabe que yo discutí algo parecido con usted? Que es la ex de Ortega Discutimos algo parecido hace algún tiempo Ah, no recuerdo ¿Ve cómo ahora se cambia de vereda? ¿Ve cómo se cambia? Es una ruptura de código, por favor Es una ruptura de código estar con la mujer de un ex socio No era socio No era socio Para empezar No era socio Era empleado Y no era socio Si hay una amistad de por medio No hay, no existía ¿No? No Bueno, declaraciones Yo escuché de ella Dice que no Que no había una amistad Pero... Yo creo que Con la guita y la fama que tiene Tiene todas las minas del país Y mejores Perdóneme, ¿no? Pero si yo tengo que romper código Por eso con usted Avísenme cuando lo romper Pero yo le doy la mano Y usted rompa el código también Exacto Aparte, ¿qué mejor que compartir? Exacto Tuvimos tocando el caso El otro día tuve una peluquería Donde yo voy hace años Este... No lo vamos a hacer publicidad Pero bueno, muy conocido que... ¿Corta la farándula? Hace de files Sí, sí ¿Hace de files? Hace de files y todo Sí, sí, sí Sí somos... Tenemos una buena amistad Voy a cortar el pelo ayer Para venir a probar un teléfono Ah, pues Sí, no sé Yo hace años que no voy a la peluquería No, que era la peluquería No, yo no sé Sí, yo hace años que voy Y bueno Daba la casualidad Estaba el gallego Tiene los restaurantes Este siempre está en el programa Tinelli Estaba al lado mío Sí, sí Estaba el peluquero cortándole Yo me estaba cortando con el otro Y nos pusimos a charlar Y tocan bien Porque el gallego Tiene una buena llegada Va siempre al programa O sea que... Y bueno, se comentaban cositas Que bien de peluquería Hacía una peluquería de mina En vez de caballero Pero bueno Escuché cosas que realmente no... No me gustaron Y no... Irreproducible Termina rápido el programa Así me cuentan Ya no vamos a... Ahí las cuentan Claro, por eso Ya está Chau, hasta luego Gabriel, muchísimas gracias por haber venido Bueno, gracias Y bueno, felicitaciones Porque siempre lo sigo Es un excelente programa Muchas gracias por venir Gracias Chau, chau Yo quiero ir a escuchar Perfecto Amigos, nos volvemos a encontrar Mañana a la misma hora Por este canal Con esto que hoy vamos a llamar Poker Sports Radio Tengan ustedes muy buenas noches Y gracias por acompañarnos Durante esta hora Chau Poker Sports Radio